El Ayuntamiento de Chiclana continúa trabajando de cara a mejorar el estado del viario público, atendiendo así las demandas ciudadanas y facilitando mejor tránsito y la seguridad de vehículos y peatones. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de adjudicación del proyecto de ejecución de infraestructuras sostenibles mediante aglomerado de viales públicos, que permitirá el asfaltado de importantes vías del municipio, como la Avenida del Molino Viejo y las calles Santa María de la Cabeza, Capilla, Siroco, Los Barrios, País Vasco, Carrajolilla y Almendros. El consistorio chiclanero ha adjudicado a la empresa gaditana de asfaltos la ejecución de este proyecto por un importe de 217.000 euros, lo que va a permitir que las próximas semanas se pongan en marcha las actuaciones previstas en estas vías de distintas zonas del municipio. Unos trabajos que, además, cuentan con la novedad de que, en cumplimiento con los objetivos de la Agenda 2030, están enfocados en la sostenibilidad y la preservación del medioambiente, ya que se utilizan materiales reciclados. Según ha expresado la delegada municipal de Vías y Obras, María Ángeles Martínez, se trata de actuaciones en distintas calles y avenidas que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el tránsito de vehículos. Según la delegada, no sólo se van a llevar a cabo trabajos en el pavimento de las calles, puesto que, en el caso de la Avenida del Molino Viejo, también se va a proceder a ejecutar la obra civil de terminación del tramo de acerado, que aún no se ha ejecutado entre las rotondas del Atún y Salmorejo, así como las pluviales. Así, estaría casi terminada esta importante vía que conecta el centro de la ciudad con la zona de la playa, a expensas del último tramo de acerado próxima a Aldea del Coto.